Buenas noches, señor. Buenas noches. Sí, yo tengo ahora visto un aviso. ¿Dónde está bien? Por favor, un poquito más fuerte. Hola. Sí, yo le hablo. ¿Ahora me escucha? Ahora lo escucho, sí. Yo no. No, no me escucha usted. Un poquito bajito usted. ¿Está sentado? No, no. Escúcheme, ¿usted me hizo como para cargarme o está? ¿Me llama por el aviso? No, lo llamé porque me llama la atención. Ajá. ¿Cocodrilo o velo? ¿Cocodrilo o velo? Yo no vendo cocodrilo o velo, yo vendo lagartos o velo. ¿Qué vende? Lagartos o velo. Vale, vale. ¿Tú qué es que es lagartos? No, no, porque se me está cargando. No sé. Escúchame una cosa. Mire, no tengo mucho tiempo. Yo soy una persona ocupada, así que por favor, si usted me está cargando. No, no me diga por favor, usted me está cargando. Yo le estoy hablando a usted de que el aviso de un cocodrilo o velo, igual. No, no, no. Igual, sí tengo igual, sí. Pero cocodrilo, ¿cómo, cómo me voy a vender cocodrilo acá en la ciudad? Es que está prohibido. Claro que se ha prohibido vender cocodrilo. El menestero de fauna, deje manejar. Eso ya ha prohibido vender los animales así. Porque usted a lo mejor los tiene y los cuida. Los vende y los cambia. Sí, bueno, pero usted se llama un problema mío, digo, yo, eso, yo vengo a hacer las animales y después usted, usted se encarga de cuidarlos, el maltrato ya está de parte suya, ¿me entiendes? O ahí está vendiendo responsabilidades, ¿me entiendes? Vamos bien hasta ahí. Mirá, escuchame, basura. No tengas el hueco suje que conozco y te acuerde. Es que está me dijo y la puta que está. ¿Vos me estás cargando a mí? ¿Vos me llamaste para romperme las pelosas? ¿Estás aburrido? ¿Vos te has aburrido y me llamás para romperme los huevos? ¿Eh? La tenés otra pelota. Pero la puta madre que te parió. ¿Estás enfermo? ¿Qué carajo te pasa, mi hijo pelotudo? ¿Qué es? ¿Cómo, cómo te pude hacer? ¿Pero qué querés que haga? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Eh? Porque yo ando la puta que te parió y digo, ¿en qué sentido te lo voy a decir? ¿Pero qué sentido te lo voy a decir? ¿Qué querés más clarito que eso? Escuchame una cosa. ¿Qué te pasa? ¿Querías comprar cocodrilos? ¿Qué querías comprar lagartos? Yo como un pelotudo te estoy haciendo. ¿Querés que te mande al carajo? ¡Mándame! ¿Y para qué te parió, hijo pelotudo? Si no tenés... No, no. ¿Tienes otra cosa que hacer? ¿Dejame romper la boca? ¿Querés que te corte? ¿Mándate al carajo? No, no. Vos no me dijiste al carajo. ¿Qué dijo que sos tú? ¿Qué carajo sos vos? ¿Qué te pasó? ¿Quién te dio mi número? ¿De dónde sacaste mi número? Mira, te voy a decir algo que es la cruda realidad. Vos, marica, te peleaste con tu novio. ¿Qué? Yo no tengo la culpa, así que mejor tengo tu novio. Pero la puta que te ha puesto aquí. Encima, tú le das dudas de mi integridad sexual, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo la culpa, así que mejor tengo tu novio. Y la pregunta que parió. ¿Por qué no se pasa delante del tren? Pero una, cuando es la hora que no se va a mucha gente. Dice, así no me gusta la bola, la gente que va a trabajar. Te voy a decir una cosita. Hay dos cosas que no me sobran. El tiempo para pelotudos y plaza. Así que, ¿qué te parece si la cortamos acá? Ya me estoy calentando. Vivo y la resistencia, madre que te pago. Hasta los peores, los huevos otros, ¿sabes? ¿Vos vas a terminar escuchando? Me parece que sí. Hasta la puta que te ha repariado. Bueno, estábamos. Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!